¡Suscríbete! Así que nada, vamos a ver con otro arranque, la bahía de Alma Negra Este mapa no me gusta, es más, tengo un win rate casi se puede decir de culo O sea, más o menos en todos los mapas, exceptuando el de los santuarios infernales Tengo un 50% o 50% Pero... Madre mía, es que se me da como el culo este mapa Curiosamente, gano siempre, pero se me da como el culo O sea, parece que un pollos y cabezas, ¿sabéis lo que son pollos y cabezas? Que te puedes mover durante un buen rato Pero luego hacen pues más o menos lo mismo Para el tema de las gemas, o sea, las gemas, los doblones y todo ese rollo Es que yo de verdad se me rompe el cerebro Eso sí, si me dejan A ver, Scartix, cógete Hay muchas gracias, tío Sí, no Está bien, porque me puedo coger ahora a rexar con cierta facilidad Es que quiero cogerme a rexar, ¿por qué? Porque... Ay, Dios Chogal ¿Chogal en la Bahía de Almanegra? No es que sea el mejor Uno de los mejores campeones Pero, oye A ver, ¿dónde estás, hijo mío? Rexar Gracias Aquí estás A ver, lo vamos a poner con el color blanco Y con nuestra super motito de color Blanco también A ver, ¿por qué no? A ver, monje más reynor Sí, está Está bien Sí, la verdad que ese combo está bien Aunque Morales, si lo hace bien El caso es que no me fío de las Morales No me fío, sencillamente No me fío ni cuando la manejo yo No me fío de Vivi Es un personaje que, chico Hay que saber dónde ponerte y cuándo ponerte Porque como te pilla el equipo enemigo No tienes apenas capacidad de defenderte Estás actuando cuando llegas a nivel 20 Que, bueno, ya gracias al escudo A los talentos que tienes Que puedes poner muchísimos escudos De reducción de daño Te defiendes con Cierta facilidad Pero sí, Tirande tampoco está de más Porque si nos tiramos Si se tira ETC Tiro yo a mi A mi misa Luego tiran de tira Al stun La de combo Que se puede comer Alguien ahí Pero vamos Principalmente me cojo a rezar En este mapa Porque Los campamentos Es el fuerte Es el fuerte de este mapa Y gracias a rezar Y gracias a rezar a nivel 7 Gracias a dos talentos Que ahora los veréis todos a continuación Se puede hacer las bases Con una facilidad Bueno, y sin contar que si yo quiero Bueno, si yo quiero Y si me dejan Que esa es otra Pero si yo quiero En nivel 10 Ya me puedo hacer El jefe del mapa Que tampoco es que sea nada Del otro mundo Porque es un jefe Y yo que dices Que te descojonas ¿No? Anda, así que chogas Les premade Que se lo podría imaginar ¿Verdad? La verdad que está muy bien Esto ahora que te salgan Las premades Y además te las separen Por colorcito ¿Sabéis? Porque a veces Dices Hostia Aquí hay varias premades Ay, madre mía Eso sí Gracias a este sistema nuevo Que pone Que te sele... Bueno, te señala ahí Básicamente Que son premade Jugando partidas normales Me he dado cuenta De que Haciendo unos emparejamentos Emparejamientos muy raros O sea, te pueden meter Dos premades distintas De dos personas En el equipo enemigo Un random Contra un equipo Que no es nadie De premade Ahí De misma Pero aquí ahora Por ejemplo Está 2-2 Algo que es Pues mira Pues está bien A ver ETC Y Lunara Pues se van a manejar Entre ellas Me encanta el color blanco Tío De Rexar Además el hecho De que cambie Tanto él como Misa Está muy bien Eh, chicos No Sé que me vais a querer Enviar abajo Pero no, eh O sí Ah, sí Vamos a ir abajo Sí, 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 sí Porque vamos a ir Contra Zagara ¿Verdad? Vale, al principio Al principio Nos va a partir Bastante la cara Eso es un hecho Un hecho Que por cierto Me va a cabrear Bastante Porque no me gusta Jugar contra Zagara Porque ya será Por sentado Que Zagara Va a ir abajo Es así Da igual En qué En qué mapa Estéis Que Zagara Siempre va a ir sola ¿Por qué? Bueno Ahora lo vais a descubrir Todo a continuación Ven aquí Misa Vale, no hay nadie aquí Actúo por instinto Vamos Métete aquí Oh Surprise Madfaka Vamos a curarla Aunque gaste un poco de maná Pues mira tú Pues me vas a enviar Al bichito Pues yo te voy a enviar A mi bichito también Fíjate lo que te digo Vale, ahí Ahí Venga, ahí Vamos Misa Toma un poquito de curación Ven Misa Y esto básicamente Se va a pasar La línea En mandar a Misa A tomar Los cojoncillos Vale, a ver Ven aquí Atácale, atácale Ay, atácale Ay, la madre Se me han ido Los dos skills A tomar por culo No, en serio Es muy difícil Estar atento A ambas cosas Lo digo en serio A ver, ahí A ver, Misa Ataca esto A ver Ataca Misa A ver, aquí Vale, ahí Ay, 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 ay No, me tengo que largar Vale, vamos a curar a Misa Lo malo es que no puedo Es que Zagara, tío Me cago en la puta Me da mucho miedo Porque en el momento Que me clave Me clave alguno De los hidraliscos Ya me ha jodido vivo Bueno, ya lo habéis podido ver Y eso que no ha conseguido A cascarme ninguno Bueno, sí Al final ahí Pero Esto es lo malo Que hasta que no conjamos Cierto talento Que yo me sé Pues evidentemente Va a ir Lenta y mal La cosa Por cierto Mal Muy mal ¿Seguros? Tener cuidado, eh, chicos Chicos, chicos Tener cuidado Cuidado Vale, ahí No sé por qué atacáis a Misa, chico Bueno, sí Eh, quieta ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la madre! Que los Que los parió Pero qué cojones Me ha salido de ahí ¡Ay, madre mía! ¡Uy, sí! ¡Joder! Madre mía No me esperaba yo para nada Que saliese Semejante mastodonte De ahí abajo Joder, amigo Vale, a ver No es más eficaz Contra Espirros y demás Eso ¡Uy! Casi me como la bomba Eso viene muy bien Porque luego más adelante Nos conseguiremos tanquear La La De esto La El jefe Con una cierta facilidad El copón sagradete No sé qué cojones Hacemos todos abajo Pero vale Si tú lo dices Si tú lo dices Maribel Pero nada A nivel 20 O sea, a nivel 20 Perdón Sí, también A nivel 20 Zurraré bastante A nivel 7 Me pondré a romear Así que es así Que se quede aquí abajo Quien quiera Bueno, más que el que pueda A ver ¡Nope! Venga, venga, venga Que los matamos a los dos ¡Ahí estamos! ¡Qué cazada en el aire, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! También hay que decir Que el CC es potente En nosotros, eh ¡Ja, ja, ja! Las cosas ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Ah, vale! Le ha pegado la pared ¡Qué cabrona, tío! Actúo por instinto Nada, esto ya veréis Que a nivel A nivel 7 Con el halcón Que hace 200% A los A los objetivos Que no sean héroes Veréis que es La puta polla Coge eso Más que nada Porque con eso Ya veréis Que la línea Y el hidradisco De los cojoncillos Que nos suelte Nos la pasaremos Un poco bastante Por el forro ¿Sabéis lo que quiero decir? Mira, misa Ataca aquí Vale, ya está Yo también tengo un bichito, eh Y es muy por culero El problema es que Tiene cierto rango Algo que no me gusta Deberían de aumentarle Un poco más el rango Joder, tío Me estoy haciendo la pincha Un lío Pero de una manera Ay, Zagara Hija mía De mi puta alma Qué cosa más por culera Reynor Pot, please Ay Paso de ir yo Contra esa cosa, tío Ahora podría ir perfectamente Pero es que paso Que vaya Reynors Que tiene, pues eso A más Lunara Vale, sí Podemos hacer daño Como tal, podemos Otra cosa Que tú hay quietecito Que tú hay quietecito Cuidado Cuidado, cuidado Cabramos en propiedad Hostia, cuesta Yo de verdad, eh Llevo jugando mucho tiempo A esto Como tal Pues es que jugar Al Giros Mientras comenta Es jodidamente chungo, tío No sé También hay que decir Que me he debido De acostumbrar ya A ver A directamente estar calladito ¿No? Lo típico Que estás callado O estás hablando Con algún colega Y estás, pues Comentas cuatro cosas Por encima Vale, a ver Nosotros no vamos a hacer esto Que esto pusea todo Pero echando leches A más, tal como es Rexxar Si nos hacemos Esta base justo Y luego nos queremos Hacer el jefe Nos lo haremos Con una libertad Ya lo veréis Es que va a salir muy bien La cosa Pasa que Uy Lo que me dejo Las monedas Pasa que lo he dicho Zagara da mucho asco Tío A mí personalmente Me da mucho asco Joder Es una cosa Por culera Hasta extremos Colega A ver Como tal Tenemos ocho monedas Ocho Vale Pues tenemos unas diez Pues está bien Porque si entregamos aquí Unas cuantas Nah, luego cuando Misa Tenga con Misa Como una capa solar Es que no sé Se llama Envoltura de llamas Se llamaba Cuidado Reynor Que estás por ahí Me preocupo por Reynor Eso es lo malo Lo malo Que más vale Que me pese A preocupar Por mi vida Vale Misa A ver M, 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 Misa Uy por Dios Vale Misa Estás un poco Jodida ¿Verdad? Shep Vamos a curarte Vale, ahí Cólera de la bestia Vale, venga Venga, va Ven aquí, chica Ay, mi chiquitina A ver Vamos a curarte Y Vámonos Vámonos Que el top Está Muy desprotegido Aunque eso sí Tiene No, tiene muchas monedas Tío Tengo que quedarme aquí A cubrir también A ver Estos bichos Que no se muevan de aquí Ven, Misa Vale, perfecto Pium, pium Ahora la clave sería Pillotearlos Si podemos, claro Joder, es que zagará Con lo de los tumores Con más expansión, tío Eh, eh, eh Vale, va, va, va Muy buena ahí Uy, uy, uy Cuidado Vale, ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga No Uy, hostia Justo nos ha comido Bueno, casi que mejor ¿Sabes? Epale Ay, Dios Eso sí Tiene muchísimo daño Es el cabrón Lunara Lunara Oh, por Dios Ayúdale No, estos no salen De aquí ni de broma Muy mal Muy mal No sé qué cojones Intentábamos ahí, tío Más que nada Porque ellos aquí Tienen ventaja Y tampoco tenemos Nivel como para decir Oh, venga, que podemos hacer estas cosas Y más Así que van a bombardear El top está puseado ¿Lo veis? Es que el hecho de sacar campamentos en top Es lo que tiene Esto es lo que tiene Que se pusea todo echando leches Así que a ver Estos tíos No se les ve Tampoco que sepan jugar Contra un Rexxar Así que si Rexxar Está desaparecido Durante un buen ratete No creo que se sospechen De que, bueno De que estoy haciendo cosas hardcore Con el jefe Esquiva Que lo que menos quiero, hija mía Es que me mueras Echando leches Vale, ahí Vale, están aquí los minions Lo bueno es eso Que como tal No ven para nada Que estoy haciéndome el jefe Es más Si no vienen y tal O sea que no les No les van diciendo al equipo enemigo Eh, tíos Mirad Nos estamos haciendo el jefe Más que nada porque se puede joder Un poco bastante la cosa Pero con Rexxar Como tal Ya veis Que te puedes hacer el jefe Con una facilidad Eso si Para la siguiente Ya se irán preparando Eso es un hecho Ok Y claro Pues para la siguiente Ya no funcionará Vale, misa Con el de esto No se lo esperan Para nada, tío Es que para nada Pero para la siguiente En el momento Que me vean desaparecido Durante un buen rato Más que nada Porque me pasa siempre O sea Los veis Que son del estilo Es como que no saben Para nada Que puedes hacerte el jefe Algo raro Pero bueno Y luego de Reminti En el momento que desapareces Los ves rondando La línea de arriba Venga No, tenía que haber pegado al Vale, vale No Atácale Uh, que leche la he pegado ahí Venga, venga Ahí Dios Dios Vale ¿Estáis seguros? Bueno, tengo lo de los orbes Así que curar me voy a ir curando Seis No Venga Vamos a entregar Aunque casi preferiría Que me dejases entregar a mí Pero bueno Tres moneditas No está del todo mal Lo malo es eso Que fijaros Hemos sacado el jefe Como tal No jodas Ahí ya voy Ya voy Ya voy Mierda Muy buena Ahí Dios Este ETC es bueno Tío No Bueno, no pasa nada A ver, ayudarme con esto Más que nada Porque bueno Esto casi me lo puedo hacer Yo con una velocidad enorme Pero bueno Si tenemos ayuda Pues casi que mejor Aparte que estamos hablando De un campamento Chico Que es la puta polla Va a pusear Claro Eh No se lo espera para nada El tío este ¿En serio? Joder Siempre empujando Tío Vale Venga, ataca, ataca A tomar por saco A ver Ahí quieto ¿Lo veis? Ahora más o menos Con una Con una Q Podemos matar a un hidradisco Algo que es simplemente La pollita La pollita fina Vamos esto A huisa Más que nada Porque como subimos Esto Ahora viene el gran problema Es que tal como es Es que eso es lo malo Me voy a coger lo de la inmunidad Porque estamos hablando de De Chogal Y Chogal tiene un daño Que dices Hostia putilla Vale, eh Aunque me parece que Solamente le he dado a dos Pero bueno Tal como están Si Aquí se lo tiro al medio Perfecto La cosa es buscar la línea Con la línea Y tirar Q Vale Y en esto se va a hacer Rexar en las partidas Sacar campamentos Sacar monedas Tener cuidado Evidentemente que no te las quiten Y sacar campamentos Es que es así Es que sacar campamentos Pum, 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 pum Y meter una presión Sobre todo en la línea de arriba ¿Le puede llegar a meter una presión? A ver, desde aquí Ahí Ahí Misa tanquea Vale, perfecto Por aquí Aparte Fijaros lo que quita Misa Joder Trescientos y pico por golpe Tío Ah no Doscientos noventa No sé porque había visto trescientos A lo mejor he sido yo el que ha metido los trescientos No, lo dudo Eso sí que lo dudo Porque este hombre Aunque quite Bien Van a ver No Además me Claro, han visto al oso también Tío Sí, sí, sí Casi que nos vamos ¿Cuántas tienen? Cero Pues perfecto Largaros de ahí Ya está Largaros Si es que no Si no tienen ninguna moneda tampoco para entregar Es como venga tío Mira, perfecto Esto va a venir muy bien Porque son todo para Misa Que tiene una velocidad de ataque bastante cojonuda No, pues más o menos por como están los círculos No deberían de estar dándose de hostias tampoco Vale, ahí A ver, ¿cuánto sale? En un minuto Vale Pues hasta entonces Vale Eh Misa Vamos Ahí ¡Hostiana! Ven Misa Ven Que eres una Eres una intrépida tú, eh Madre mía Esta si yo quiero Se va Al fin del mundo Fijaros lo que os digo Ahí Además Se puede bloquear también Los ataques y esas cosas Ven Misa Ahí, ahí Gastar Gastar cosas en Misa Total, como no aguanta Oh No, me pilla Ah, puedo controlar a la Misa Vale, perfecto Pumba 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 Es verdad Que si te pillan como tal Puedes controlar a Misa Algo que no está nada mal Vale, venga Misa, ven pa' aquí Good job Chicos Good job Vale 12 Vale Nos quedamos a uno, tío ¡Eh! Ahí Por si no se ha dado cuenta, eh No quería ser repelente Lo digo en serio Vamos a ponerle XD O sea Yo lo digo en serio No quería ser simplemente repelente Es que Si se distrae como tal Eso puede ser un problema Lo malo que Ah, iba a decir No tengo ulti Pero nada Retiro dicho Vale, ahí Como tal Estos tiran las torres de De medio Mejor dicho El nexo Bueno, cuartel No, nexo no Desde luego nexo No ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo se llama, tío? Fuerte, coño Es que ese es el problema Que a mí las cosas se me olvidan Con una facilidad, chico Además es que Da la casualidad Que siempre que manejo O sea, que me toca este mapa Eh Juego con Rexxar Debo llevar ya Más de Si, más de la mitad De las partidas Con Rexxar Perfectamente Lo digo en serio Es que esto es una putada, eh Para ellos, claro En plan De que solo un campeón Sea capaz de Tanquearse Y hacerse El El puto jefe Que ya los está esforzando A tener que ir A defender De una manera Pues que bueno Fijaros Nos estamos haciendo Los campamentos Uno detrás de otro Vale, ahí Que sobre todo Necesito el nivel 20 Aunque parezca mentira Aunque a nivel 20 No sé si cogerme Lo de la velocidad En ambos O sea, velocidad de movimiento Y tal O lo que se cura Tanto yo Como Misa O sea, con los golpes De Misa Se cura O sea, me cura Perdón Y dura más Muchísimo más Ay No hace un momento Lo Misa Relantiza Vamos a coger esto Misa, ven Vamos, chiquitina Ven Vale, ahí estaba el tío Pero es que estos se han metido ahí De una manera Ay Hostia Hostia Qué coño Me ha ralentizado Tanto, tío What No, en serio Qué cojones Me ha ralentizado Vale, ahí Cuidado Vamos a esquivar eso Eso no lo he podido esquivar Vale, a ver Vamos Misa Uy Vamos a curarla Vale, vamos a hacernos Por aquí Joder Con los rebotes Y las pollas En vinagre Vamos, vamos Para atrás Para atrás Para atrás No os fíéis No os fíéis Tenemos la ventaja Y aunque tengamos Dos niveles por encima Siempre nos pueden coger Nos pueden pillotear Y eso no es bueno, señores Nunca os fíéis Una regla que os voy a enseñar Es Nunca os fíéis en el Giros Porque hasta el mayor mapa En el que tengáis la mayor ventaja Del siglo Se os puede ir a la mierda Por fiaros Lo digo en serio, eh O sea, ahí tal como estamos Tampoco tenemos un daño Como para poder Reventar el 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 ¡Aaah! El nexo Joder Intentaban salir las palabras Pero evidentemente Yo las estaba reteniendo Para dejaros ahí con la intriga A ver, señorita Ponte ahí en medio Pero veis el rango Es hasta aquí ¿Veis? Más o menos hasta ahí Está bien Pero al mismo tiempo Vale, seis monedas Pues la putada ahora Es que los campamentos Están más o menos Todos a un minuto Por ahí Vale, estos son cuatro ¡Eh! Perfecto Vamos a indicar Que tenemos que hacernos Estos dos campamentos Aprovechar que Como me los he hecho yo antes Pues sé más o menos La duración que tienen ambos Aunque bueno Siempre pone el tiempo ¿No? Pero vamos Entre que los estamos Eh, eh, eh Es verdad Ya está, señores Con esto ganamos Cubrirme Aunque bueno No creo que No creo ni que puedan salir O sea, si soy sincero No creo ni que puedan salir Pues nada, señores Esto ha sido Muy divertido A ver, vamos para allá Vamos a salir en la foto En la foto de despedida Ya os digo Si, si os gusta Rexxar Eh, y os toca este mapa Pero vamos Jugarlo sí o sí A ver, ahí Ah, ven Ven, tira para acá Toma por saco Ah, ya está Jejeje Es que es así de claro Ay, mira Me tiran todo Jejeje Ay, qué graciosos, tío A ver Ven, misa Ay, tira para allá Ahí estamos, señores GG Wow Jeje Me sale otra vez este Quiero que salgan los muñecos de nieve Para que lo veáis Es que es un puntazo Joder Ay, Dios mío Pues ha sido una partida muy buena Pero ya os digo Es que Rexxar Está en este mapa Rotísimo Es igual que Sonia Eh, o Illidan incluso Bueno, Illidan no Porque el jefe ya no se lo puede hacer En cambio Sonia sí Tanto Rexxar como Sonia Están rotísimos los personajes en este mapa Porque ahí habéis visto que Tiran perfectamente Hacerse campamentos La línea de Tobe estaba súper puseada Encima La puedes pusear con cierta facilidad Gracias al campamento hard Y encima Luego se empujas un poquito más con el jefe Vale Ay, con una alegría, ¿sabes? Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas ¿O todo lo más importante? Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós ¡Gracias! ¡Gracias!